¿Por qué tanto jaleo pa' que el tren dé un rodeo? ¿Por qué tanto jaleo pa' que el tren dé un rodeo? Hola, buenas noches. Lo primero de todo agradeceros a todos que hayáis venido. El otro día fui al ayuntamiento a pedir el padrón y a saber exactamente, según las zonas del pueblo, cuánta gente teníamos al otro lado de las vías. Aunque también nos afecta a los de este lado, bueno, yo vivo al otro lado, y os puedo decir que hay más de 2.000 personas empadronadas al otro lado de las vías. Sinceramente, no sé dónde están esta noche, ni dónde están todas las noches que nos reunimos. No sé si es que no quieren darse cuenta, no sé si es que no les llega la información, pero os digo que el próximo lunes vamos a hacer una charla informativa en el Colegio de las Tejeras, a partir de las 6 de la tarde, para explicarle a todo el mundo lo que se nos viene encima. Porque, no sé si lo sabéis, pero el tren viene ya. El tren se nos viene encima ya. No solamente el AVE, sino posiblemente también el corredor de ferramia de mercancía. A pesar de lo que nos dijo nuestro alcalde cuando vino a la ermita de las Tejeras, de manera sin avisar e intentando vernos que iba a intentar proponer tres alternativas, todo lo que estamos viendo en los días sucesivos, que es que el tren viene, incluso los propios técnicos que están trabajando en la vía, están tomando muestras del terreno, están haciendo mediciones, nos dicen que el tren viene por aquí. La semana pasada cayeron en nuestras manos unos planos que son los que están manejando los técnicos de ADIF. Y en esos planos se da por hecho que el tren viene por aquí, incluso les pone a los técnicos que guarden los planos para cuando se ejecute la orden. Entonces, os pido un poco de conciencia que difundáis la información y desplegáis a los destinos, que esto no es ninguna broma. No sé todavía si estaremos a tiempo de hacer lo necesario para evitar esto. No lo sé. Yo os digo que también se ha especulado estos días con que la plataforma, que si estaba politizada y todo eso. Yo no pertenezco a ningún partido político. Y lo que os puedo decir es que el otro día me desperté con la máquina haciendo catas delante de la puerta de mi casa. Y yo vivo en el barrio ya desde hace siete años, ¿vale? Mi familia vivía ya de antes. Pues yo tengo una hipoteca a treinta, tengo un hijo de cuatro años y tengo otro que va a nacer dentro de dos meses. Y lo que no les voy a decir a mi hijo el día de mañana es que yo no luché porque esto no pasara. ¿Vale? Yo no respondo delante de nadie, solamente respondo delante de mi familia. Y yo creo que esto no es bueno ni para mi familia ni para ninguna. Y eso es lo que tenéis que transmitirle a la gente. Que esto no es ninguna broma, que nos están engañando. Nos están engañando. Están haciendo todas las mediciones y todas las obras delante de nuestras narices hasta que ya no haya más remedio. El domingo pasado, no, el sábado pasado, el día 25, el ministro de la Serna hizo unas declaraciones en Almería diciendo que antes del primer semestre de 2018 quiere que estén licitadas todas las obras del AVE. Incluido el tramo Nonduermas-Sangonera, que así es como vienen los planos. Tramo Nonduermas-Sangonera. El lunes, si venís al colegio, os voy a hacer una proyección de todos los planos, incluso los que están manejando los técnicos, que están tomando las muestras, haciendo las mediciones y todo eso. ¿Vale? Según el ministro, las obras van a estar licitadas en los primeros seis meses de 2018 como máximo. Eso no significa que no se liciten en enero o en febrero. O sea, que vamos muy tarde ya. Decirle a la gente que vamos muy tarde. Ya se habla en el periódico de que en enero se van a dar a conocer las expropiaciones que se van a llevar a cabo en el trazado. Y en abril van a comenzar la ejecución de las expropiaciones. ¿Vale? Los técnicos ya le están diciendo a la gente, que les pregunta por ahí en La Voz Negra y todo eso, donde están haciendo también cata, que incluso la parte del huerto, que les van a expropiar. ¿Vale? Y les están diciendo a la gente que hay que aprovechar, las órdenes que tienen son de aprovechar los trazados y las infraestructuras existentes. Con lo cual, quieren aprovechar este trazado que hay aquí. Por si hay alguien que no lo sepa, os lo digo por encima, ¿vale? El proyecto de 2012 que hizo que se creara esta plataforma en el año 2013, nos alertó porque decía que habían dos alternativas posibles. Una, que el tren viniera en superficie, es decir, por arriba, como está pasando este, solo que con tres carriles, no solamente uno, sino tres. Dos para el AVE y uno para el Correón Mediterráneo de Mercancías, que ahora os diré lo que es. Y una segunda alternativa que era que viniera semisoterrado. Parece ser que esa segunda alternativa es la que se plantean hacer aquí. Esa segunda alternativa haría que el tren viniera en superficie desde Murcia hasta la estación de Nondurma. En superficie también hasta la altura de Jacinto Benavente. En Jacinto Benavente haría una estación con tres vías, que sustituiría a este apelladero por el que pasaría también en cercanía, y pasaría el AVE y el Correón Mediterráneo de Mercancías, con trenes de hasta 750 metros de largo, según ley, que pueden llevar vagones cisternas con propano, butano, ácido sulfúrico, cualquier cosa, susceptible de tener un accidente en el casco urbano, del que nos enteraríamos todos, no solamente los vecinos de las tejeras. Nos enteraríamos todo el pueblo y sufriríamos las consecuencias. A partir de Jacinto Benavente, en esa estación que habría, el tren comienza a tomar profundidad y viene semisoterrado, es decir, hacen una zanja, el tren viene descubierto, pero enterrado en el suelo, pero eso no significa que no haya dos filas de mamparo a cada lado, como en Murcia, de cuatro metros de alto. Desde allí hasta aquí. A partir de aquí, el tren, un poco más atrás, el tren comienza a subir, y ahí en el paso a nivel, viene con un metro veinte de altura. ¿Por qué motivo? Porque como por allí, antes de la base militar, pasa el túnel de la autovía por debajo, de la MU-30, el tren tiene que coger una pendiente de un 18% para poder pasar por encima. Si no quieres problema, el tren por el reguerón. Si no quieres problemón, el tren por el reguerón. Si no quieres problemón, el tren por el reguerón. Si no quieres problemón, el tren por el reguerón. El tren por el reguerón. Aunque el alcalde os dijera el otro día que quieren subir la autovía para que pase el tren por debajo, es mentira, porque esa autovía ya la van a ampliar a tres carriles y van a suprimir también la salida de la autovía que hay en la carretera de Barqueros. Con lo cual, además, tenemos otro problema de añadido y es que todo el tráfico de la alcantarilla se va a dividir entre la entrada esta del polígono y la entrada de Sánchez. O sea, más tráfico encima de todo. Entonces, a partir de ahí, el tren comienza a coger altura y en la calle Termino tiene que ir a cinco metros y medio de alto, como si fuera una montaña rusa. Y además, la calle Pintosa Uramira, que es la calle de la izquierda, también se come parte de la acera, deja solamente el paso para un coche y de la acera de ambos lados. ¿Vale? Ahí iría con una solución que le llaman a ellos un cajón que es semi-soterramiento que sería con un cajón de hormigón que sí que lo taparía por arriba. ¿Vale? Entonces, eso genera una serie de vibraciones. Ruido. Grietas en las casas. Además de lo que os he dicho del peligro, de las mercancías peligrosas, que yo no sé vosotros, pero yo no estoy dispuesto a permitir que me hagan eso, por lo menos sin luchar. Y por lo menos sin que la gente lo sepa. Y que sin que salgamos en los medios de comunicación. Y sin que sepa la gente de que lo han hecho a nuestras espaldas. Y sin contar con nosotros. Y que están haciendo todas las medidas y todas las pruebas diciéndonos que no, no, que van a hacer otra cosa. Que eso, no nos preocupemos, que eso no es nada. Y por otro lado, el ministro diciendo en el periódico que está todo hecho ya. Entonces, ¿quién dice la verdad? El alcalde o su jefe. ¿Quién dice la verdad? Yo quiero saberlo. Yo no soy ni de un partido ni de otro. Pero pienso que un político lo primero es que yo no sería político. Nunca. ¿Y sabéis por qué? Pues porque no me gusta no haría nunca eso de defender los intereses de mi partido por encima de los intereses de la gente de mi pueblo. Os lo digo de verdad. A mí, si yo fuera el alcalde de este pueblo, si me dijera a mi partido tienes que decirle a tus habitantes que se coman el té con patatas, yo le diría, pues mira, me voy del partido. Si me obligas a hacer eso, me voy. Y eso es lo que están haciendo con nosotros. Nos están vendiendo humo y ya saben desde el principio lo que quieren hacer con nosotros. Así es que quiero que lo sepáis, que seáis conscientes, que vengáis el lunes y os lo explicamos con todo lujo de detalle y que le digáis a la gente que vamos tarde. Por favor, difundidlo. No podemos ser 40 personas o 50 personas. Esto afecta a 43.000 personas que somos en el pueblo. Un pueblo que es el quinto municipio de la región de Murcia en número de habitantes y que lleva más de 100 años, bueno, no sé si son 100, pero casi 100 años, cercenado por dos vías del tren que dividen la población. Yo creo que el progreso es una cosa buena siempre y cuando lo lleven a cabo personas que piensen en otras personas en el medio ambiente y que no antepongan intereses monetarios, políticos o lo que sea por encima de eso. ¿En qué cabeza cabe que hacer un trazado de ave pueda ser mejor pasando por en medio de una población en la que ni siquiera tiene parada? Sabemos todos que hay otros intereses detrás. Lo sabemos todos perfectamente. Tenemos que decírselo, tenemos que hacernos oír y tenemos que hacer que todo el mundo lo sepa. Y tenemos que hacer algo ya. Porque el tiempo se nos acaba. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.